Hola, ¿todo bien? Sí, esto es raro, no sé cómo va a salir esto pero lo tengo que intentar en algún momento que es grabar un gameplay desde el celular, sí, grabar la pantalla del celular y el video aparte por lo general siempre era junto pero por alguna razón Bluestacks no me deja, bueno, no es Bluestacks directamente es el juego del SIF 2, ¿por qué no me deja usar una cuenta en las dos, en los dos, los dos dispositivos quiero decir, claro, en el emulador Bluestacks y en el celular, así que voy a tener que grabar así al menos por un rato, porque tengo dos cuentas diferentes y no tengo la misma cantidad de estrellas y necesito sacar las estrellas posibles, las máximas estrellas posibles así que básicamente este es el scouting, el primer scouting que voy a hacer del SIF 2 necesito personajes y de hecho podría haberlo hecho antes pero preferí tener 5 scoutings para este video así que, vamos, de hecho no saqué ningún personaje, estoy jugando con los que tengo me estoy jugando lo poco que juego con lo que tengo el tema de calibrar esto me va a costar la vida, yo espero que salga la primera este, ¿dónde es exactamente? tengo 17.000, voy a hacer 5, o sea 15.000 lo que sí, no sé dónde está, este, será, bueno, no, este no es, tengo que estar así no puedo estar así con el cuello todo roto, si no me va a doler uy, no, oh, no, ay, pensé que no estaba más el de Cuckoo Tang quiero a Cuckoo Tang, así que voy a sacar, no sé, 3 acá y 2 acá este es el evento, ¿no? este supongo que es el evento, así que voy a empezar por este este, sí, el evento de ahora, que no estoy muy bien parado, por así decirlo oh, canon qué bueno que cambiaron las animaciones, porque la verdad es que queda mucho mejor ahora no sé qué significa eso normal, ¿no? sí, normal super raro, bien normal, bueno, normal no, raro sería, no hay normal acá me va a parecer la mayoría nuevo, si no es todo nuevo, es la mayoría jeje, va a dar a video, yay, ya gané, ya puedo cerrar el video y era de... oninatsu manzura manzura si ya perdí la cuenta Es muy curioso que esa imagen sea super rara. Era de imagen promocional ya de por sí. Otro más y después quiero ver si puedo conseguir a Kukutan. ¡Hey! Todos acá. Es más, es mucho más fluido la animación ahora. Creo que son todos normales y los últimos son super raros, puede ser. Sí, a ver. Tengo que averiguar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me! Rectar de Kai. Qué raro. Sí, la... ¡Uh! No me digas que sí. Bueno, acabo de descubrir un patrón. Son todos raros, ¿no? Menos el último. Sí, no puede ser. ¡Je! Pajarito. No sé cuánto va. Tendría que haber contado para ver cuál era el último. Este creo que es el último. Sí, eso no da. Bien. Me sirve. Quiero a Kukutan. ¿Ya que estamos? Un super raro asegurado como los anteriores. Tiene mejor calidad de dibujo que la serie animada, que el anime. 3 ultra raro, ¿no? Eh, 3 super raro, ¿no? Después el resto... 4 quiero decir, perdón. Este es raro. Sí. Este también. Este es super raro. Plan Shoe. Después creo que son 2. Si mal no conté. Y después son 3 super raro. ¿Debriera? No, no me equivoqué. ¡Oigan! ¿Qué parte se sale repetido? ¡Jarrayo! Tengo el micrófono muy lejos. Claro, me dan acá. Me recompensan por lo que pasó. Bueno, por lo que pasó no. Che, no tengo ultra raro. ¿Dónde está mi ultra raro? 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 Hoy tengo la boca muy perezosa. Ya me desperté medio boludo. No, acá no hay ultra raro. ¿Dónde está mi ultra raro? Eh, yo llego. ¿De verdad? ¿De verdad todos son iguales? ¿Por qué me hacen esto? Subo ahí. Bien. Bien. Si es azul. Este es súper raro. ¡Kukutangu! Claro, pedí una Kukutangu. Bueno, dame una Watanabeo ya que estamos. Claro, ya creo que estoy aprendiendo. Este es el último. El video fue rapidísimo. O al menos a mí me pareció rapidísimo. Dios. No salió chica, me parece. Salieron las tres pero no salió chica. El último, anda acá. Claro, si acá es celeste ahora. Significa que es raro nada más. Raro. 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 Claro, sí, son todos raros. Ya encontré el patrón. Lo que pasa es que no sé cómo es en ultra raro. Y eso es que tengo cuatro. Tres de regalo y... Bueno, hola. Cuatro de regalo. Oninatsu. Ya veo que acá dice super raro asegurado pero no va más allá. Es como que... Ah, demonios. A ver, podría cortar el video acá. Pero estoy tan cerca de tener... Este... Tres mil más. Así que hago una transición de un segundo. Lo que para ustedes es un segundo para mí puede ser varios días. O un par de horas. O minutos. O un par de horas.